Toda la papelería que usamos se usa por ambas caras y se imprime única y exclusivamente lo necesario. Todo el resto se pasa por correo electrónico o por mensaje de red interna para evitar que haya consumo. Y con esto, nada más con esto, se está batiendo igual toda la compra de consumibles, que era al principio del sexenio, las cuentas que me daban eran realmente altas. Gracias por ver el video.